Este 23 de octubre, Alicia, la volvemos a ver, ya le digo. Porque vuelven los encuentros, el encuentro provincial de las escuelitas de fútbol aquí en el Polideportivo de Pinamar. El año pasado no pudimos hacer, pero este año, de golpe, nos pasó algo maravilloso. Grupos sociales de acá de Pinamar, nosotros no lo íbamos a hacer, porque como venía la pandemia no sabíamos si realmente organizar un evento como el de los encuentros lleva mucho tiempo, bastante tiempo, casi como que a partir de marzo hay que ponerse a trabajar para octubre. Así que nosotros en marzo, en abril, en mayo seguíamos en pandemia, en la cabeza nuestra, en el espíritu, en todos lados, en la salud. Por lo tanto no podíamos organizar los encuentros provinciales. Hace muy poco tiempo, un mes como máximo, grupos sociales de Pinamar, la verdad que me emociona un poco, te voy a decir, grupos sociales, personas, familias, clubes, la Intendencia, se interesó en que el mensaje de los valores, el mensaje de la inclusión de los niños en el deporte, el mensaje de prevenir con el deporte el tema de la droga y el alcohol, los llamaron y nos dijeron si no queríamos hacer un encuentro regional, no provincial, porque el provincial tendríamos que haberlo empezado hace mucho. Desde ya. Y acá estamos para el 23, con nada, con 20 días de organización. Pero se hace igual. Se va a hacer con los clubes, organizaciones de acá, de vecinos, de sociales, que se dedican a hacer el bien, grupos solidarios. Y nosotros vamos a hacer el encuentro regional, Nina Guadaer, de escuelas de fútbol, Nina Guadaer. Pero no es el octavo provincial, porque no llegamos. Así que va a ser el encuentro regional de escuelas de fútbol. Está bien, es como para calentar motores para el año próximo. Sí, porque además, viste, era feo todo dormido. Los chicos también exigían, pedían. Así que está bueno, está bueno lo que vamos a hacer. ¿A partir de qué hora? ¿23 de octubre, entonces? ¿Tempranito a la mañana? Creo, sí, es a la mañana. Creo que a partir de las 10, pero te puedo confirmar después en las redes. Creo que es a partir de las 10 de la mañana. Bueno, la fecha ya está igual, ¿eh? La fecha ya está, comprometida, se hace ya. Y los chicos quieren jugar. Sí, por supuesto, por supuesto.